Nosotros tenemos una matrícula muy amplia porque no solo atendemos lo que tiene que ver con la sede, que si bien atraviesa todos los niveles, primaria, secundaria, inicial, jardín, primaria, y la parte de secundaria que sería formación integral, todo lo laboral que son talleres y cada uno de los servicios propios que se atienden dentro de la escuela, sino que también lo mismo en integración. Entonces nuestra matrícula es muy amplia y hoy hemos andado corriendo por todas las escuelas para acompañar a todos los chicos. Nuestra matrícula estará alrededor, llegando a unos 400 alumnos, en los cuales se dividen en los servicios de ATI, que es atención temprana, ciegos, sordos, disminuidos motores, intelectuales, TES, que son trastornos emocionales severos, los talleres y toda la parte que tiene que ver con la integración. Nosotros siempre, nuestra modalidad siempre está trabajando con las familias, que en realidad son los primeros que tienen que tener la aceptación y las herramientas para trabajar con estos tipos de niños que tienen otro tipo de potencial para poder desempeñar. Y nosotros, bueno, trabajamos en conjunto para que esto tenga un fruto, digamos, exitoso en cada uno de los chicos. Las familias, quiero aclarar esto, que nosotros estamos muy conformes porque tenemos unas familias que acompañan activamente, que siempre hoy, la semana pasada y hoy, ha sido un día de mucha movida con las familias porque en realidad también estaban esperando el comienzo, qué grupos, de qué manera, qué traían, qué necesitaban. Y la verdad que eso es muy gratificante para nosotros, que atrás de cada chico haya una familia que acompañe porque eso nos están abriendo varios caminos para dar respuestas favorables. Nuestro reglamento, la última normativa que llegó en educación especial, en la parte laboral, hace mucho hincapié para que nosotros podamos, a todos nuestros alumnos, insertarlos laboralmente y darle las herramientas que ellos necesitan para estar insertos en la sociedad. Y nosotros, bueno, trabajamos desde muy temprana edad en los talleres para que ellos puedan desempeñarse. En este momento nosotros tenemos una obligatoriedad desde la modalidad, que es a partir de los 16 años, ellos tienen que estar trabajando en prácticas y pasantías y a los 18 tener una inserción real de trabajo. Esto siempre con acompañamiento de un mil, que es un integrante laboral, y obviamente de la escuela especial que va haciendo todo el monitoreo. Aprovecho para pedir a la comunidad, que sé que es muy participativa, todos los comerciantes, aquellos que puedan recibir a nuestros alumnos para una práctica o una residencia, que se acerquen a la escuela. Nosotros vamos a estar agradecidos porque esta mirada diferente a la diversidad la construimos entre todos y es muy importante que nosotros, desde el derecho a la discapacidad, podamos apropiarnos y darles ese lugar que tanto ellos se merecen. Que son personas que tienen diversas habilidades, quizás no tengan adquirido la lectoescritura, pero puedan tener una habilidad mayor a la nuestra desde el desempeño, desde una panadería, una roticería, una carpintería, etc. Entonces, bueno, espero que la comunidad esté recibiendo llamados para que nosotros podamos insertar a nuestros alumnos en puestos reales de trabajo y les puedo garantizar que van a estar capacitados en cada una de las áreas laborales.